Bienvenidos y bienvenidas a la 26ª gala del Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid. El Certamen de Jóvenes Creadores se gestiona desde el Departamento de Juventud, que depende directamente del área de gobierno de equidad, derechos sociales y empleo. Las ocho categorías que se han premiado son fotografía, emprendimiento social y o sostenible, obra plástica, cortometraje, diseño de moda, danza, microteatro y música. Vamos a pasar a la primera categoría del Certamen de Jóvenes Creadores. Esta es la categoría de fotografía y vamos con los primeros premios de fotografía. En el tramo, de 14 a 21 años, Paula Espin de Moneo con su obra Inexorado. Virginia Fernández Dario con su obra Retrato. Virginia nos cuenta que los libros que vamos a ver a continuación son el resquicio de su primer proyecto fotográfico. Virginia Fernández Dario con su obra Inexorado. Virginia Fernández Dario con su obra enano. Y vamos con la categoría ahora de Emprendimiento Social Dios Sostenible. En el tramo de 14 a 21 años, Jorge Sánchez, Pablo Ramos, Álvaro José Pérez, Edilis Fernández y con su proyecto ROTALAR. Vamos allá con el tramo de 22 a 30 años, Santiago Jiménez con su proyecto LAR. Vamos allá con el tramo de 14 a 21 años. Y os presentamos a Beatriz Barra y Moreno con su obra INMOBILIDAD. Bien, y llega el momento del tramo de 22 a 30 años. Nuestra artista Irene Pereña Hernández con su obra FRONTERAS HUMANAS. ¡Gracias! En la categoría de cortometraje, el tramo de 14 a 21 años, CERIA DOSAL CARABIAS con un fragmento de su corto TANTO SUEÑO. ¡Ay, que no puedo cogerlas, cogerlas nosotras! ¡Ay, qué horror! Toma. ¡Qué horror! Salgo con la boca por un lado. Y yo salgo con la boca por un lado. Y ahora ya sí que vamos con el tramo de 22 a 30 años. Son Marta González Gallego con su obra MAI. Yo creo que deben de tener unos 20 o 25, aunque aparentan menos. Sí, unos 25. Son de Barcelona. ¿Qué van a ser de Barcelona, mujer? Con lo que les gusta el campo, ¿eh? Ahora que los pueblos han puesto de moda... Sí, demasiado. Ya me dirás tú por qué les gusta tanto. El primer premio de Diseño de Moda. Él se llama Antonio Sicilia y su obra se llama Dueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellas han sido las ganadoras del primer premio en la categoría de microteatro y son Teatro Kumato con su micro taquito de jamón. Y me dio un disgusto al mismo tiempo. Me dio jamón, me dio un caquetín. Ella estaba reunida con las viejas glorias de sus amigas y les aventaba por merendar tostadas con tomate y taquitos de jamón. Pues chica, uno que se le quedó aquí, que ni para arriba ni para abajo. Y no se pudo hacer nada por ella, más que el estómago de nerviosas. Y no se pudo hacer nada por ella. Y me siento tan pequeño, me siento tan extraño. Y me siento tan pequeño, me siento tan extraño. Y ahora vamos a empezar de nuevo. Vamos a presentar al primer premio en el tramo de 14 a 21 años. Ellos son Manns. Y me siento tan extraño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.